Mis pequeños actores, ¿están listos? ¡Siu! ¡Sí! ¿Listos para qué? ¿Listas para qué? Para el mejor concierto del año ¿Qué? ¡Sí! Volveremos a vivir esta gran aventura Prepárate, Guayaquil, porque este 13 de julio regresaremos con el circo de mis pequeños actores El circo está ubicado en la avenida Juan Tan Camareño Frente al registro civil de la marca de Roldón ¿Y dónde puedo conseguir las entradas? Las entradas vamos a conseguir en la boletería del circo Tendremos dos funciones diarias Una a las 6 y media y la otra a las 8 y media de la noche La primera semana será 13, 14, 15 y 16 de julio Y la segunda semana será 20, 21, 22, 23 y 24 de julio Y la tercera semana será 27, 28, 29 y 30 de julio Y les tengo una sorpresa Solo las personas que asistan al grande bug el 13 de julio Tendrán la promoción de 2x1 ¿Qué? ¡Sí! ¡Dos por uno! ¡Te esperamos! ¡No! ¡No! Que no pare, que sigue el party Ya llegué, no fue Pepito Fue Tete, pégale, pégale Que ya fue Omaigacho, ya confías, dile la verdad ¿Te gusta Angelina? ¿Sí o no? La pena, bien, bien Bueno chicos, es momento de decir la verdad Angelina para mí es... Chicos, 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 chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué no sabe? Estamos a punto de llegar a los 10 millones de suscriptores ¿Qué? Sí, estamos a punto de llegar a los 10 millones de suscriptores Serigüeya, ¿qué tenemos que hacer para llegar a los 10 millones de suscriptores? ¡Sí! Es pedirle la ayuda a ellos ¿A quién? A ellos ¿A ellos? Sí, tenemos que pedirle que se suscriban Y le den like ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? Ok, acompáñennos a ver el siguiente capítulo ¡Vamos! ¡Vamos! Magacha, ya que estamos solos Te he querido confesar algo Dime, Sarigüeya Pero te lo quiero decir Mirándote a los ojos Y agarrándote la mano Eh... ¿Qué me quieres decir? Estoy enamorado de ti, Magacha No me puedo separar de ti Ni un segundo ¿En serio, Sarigüeya? ¡Sí! Yo también estoy enamorada de ti ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, Magacha! Sarigüeya Magacha Sarigüeya ¡Sí, Magacha! ¡Sí, Magacha! Voy a solucionar este problema Sí, pero Sarigüeya ¡Te pueden pegar! No, Magacha Por nuestro amor ¡Voy a estar en la vida! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú y cuántos más? ¡Yo solo! Estoy cansado de que me hagan la vida imposible ¡Toma! ¡Oye, ¿qué le hiciste a mi hermano? ¡Cállate! ¡Toma! ¡No, Sarigüeya! ¡Por favor! ¡Sarigüeya! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, por favor, Sarigüeya! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Qué me voy a hacer de aquí? Magacha En el beso de nuestro amor Ay, Magacha Sarigüeya Magacha Sarigüeya Magacha ¡SARIGUELLA! ¡Aléjate, ve que casi me besa! ¿Dónde hay? ¡El mismo, pues! ¿Dónde hay? ¿A qué no sabes? Estaba soñando con Magacha Con razón me querías besar, ve Sí Y le declaré mi amor ¿En serio? ¿Y qué te dijo ella? Que también estaba enamorado de mí Oh, qué lindo Sí Y nos íbamos a besar ¿Y se besaron? No, porque llegaron los rulimanes ¡Guata, papá, guata! ¡Mega esos rulimanes siempre metiéndose donde no deben! Sí Pero lo vencí ¡Le pegaste! ¡Obvio! Ah, pues que estaba en un sueño En un sueño cualquiera le pega a cualquiera Hasta yo soy Goku y lanzo un Kamehá Pero en sueño Pero Andai Ya estoy cansado de que Cuando estén con Magacha los rulimanes nos separen ¿Ya estás cansado? Sí Ya, pero ¿por qué no dejas de soñar Y lo haces en la vida real? ¡Declárate la Magacha! No, es que me da miedo Anda, quédate con tus sueños en tu voz Pero, ¿y si llegan los rulimanes y nos separan? Mira, Sarigüeya Te voy a decir algo que me dijo un viejito antes de morir Un poder conlleva una gran responsabilidad Y si tú buscas que nada ni nadie te separe de Magacha Serás feliz ¿Nada ni nadie? ¿Nada ni nadie que me separe de Magacha? Creo que ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Tengo un plan Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Juntos a los likes! ¡Juntos a los de locura! ¡La, la, 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 la! ¡Lavamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para verte desde YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Ahora sí Con mi gran invento Magacha estará conmigo Para siempre Si yo me pongo este brazalete Y Magacha este brazalete El imán lo pegará Para siempre Ahora sí Con este brazalete Magacha estará conmigo Para toda la vida Pero ¿Cómo se lo doy? Ahí viene Magacha Piensa, piensa Y así Se lo voy a dejar en el suelo Como ella es curiosa Delilo se lo va a poner Ahí viene Un brazalete Ahora sí Ya me puse mi brazalete Ahora Tengo que esperar Que Magacha se ponga Su brazalete Para que nunca se separe de mí ¡Nunca! ¡Magacha! ¿Qué pasó? ¡Vamos a jugar! Sí Bueno, ya, ya voy ¡Ven, vamos! Un brazalete Hay la gente Que bota cosas a la calle Bueno, y como está aquí en la calle No es de nadie Así que Como está bonito Yo me lo voy a quedar Está bonito ¡Uy! No lo puedo Espérate No lo puedo controlar Magacha ¿Se puso el brazalete? Ahora sí, Magacha Dime que me amas ¿Qué eres loco? Yo no te amo Magacha ¿Qué te pasó? ¿Te hinchaste? ¿Tiene agua en los cachetes? ¿Qué te pasó? Déjame Oye Yo soy manes No soy Magacha ¿Manes? ¡Noooo! O sea que lo que tú me estás diciendo a mí Serigüida Es que no nos podemos separar nunca Sí Nunca Ay, que viste Serigüida Y yo que tengo tantas cosas que hacer Yo también No sé quién te manda por delante de eso Además eso no era para ti Era para Magacha Ah Con que querías pasar tiempo Con mi Magacha ¿Cómo que con tu Magacha? Mi Magacha Mi Magacha Mi Magacha Mi Magacha Bueno Eso ya no importa Porque Magacha no nos puede ver así Sí, es verdad Así que hay que buscar la manera de separarnos Ok Vamos ¿Viste? No nos podemos separar ¿Qué viste contigo Serigüida? Estoy llegando tarde para hacer la vida imposible a tus amigos Vamos por acá Vamos Yo soy Ruli Yo soy Manny Y juntos somos los Ruli Manny De Rosalía De Rosalía ¿Y qué es este man aquí? Ruli Es que no me puedo separar en este pequeño ratón ¿Quién es loco manes? Con ese man no vamos a poder enseñar nuestra entrada ¿Sabes qué? Si no te deshaces de él No vas a entrar nunca más al grupo de los Ruli Manny No, no, no Ruli No, ya te dije lo No, Ruli Si viste Rata de Caltería Por tu culpa me van a sacar de los Ruli Manny ¿Y por qué por mi culpa? Si tú te pusiste ese brazalete Por estar hecho el curioso Ya pues tú que te pones a crear esto Para vacilar con mi magacha Igual es tu culpa ¿Qué es tu culpa? Tu culpa Por vacilar con mi magacha Es mi magacha Es mi magacha Es tu culpa 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 Ah, manes, despacio Ah Uy, viste mi Rata de Caltería Uy, espérate, manes Uy, ¿por qué te metes todas esas plantas? No, ve que... ¿Me arrastraste? Ah, cierto Mira, mira Vamos a entrar Ya pues, entremos Pero espérate Nosotrino no puede ver nosotros Mmm, verdad Después si nos ven juntos Va a pensar que te estoy haciendo la vida imposible Sí ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Mira, escóndete ahí No, no, no Eso es Inca ¿Tienes otro plan? No Láhu, entonces me traes de ahí Ay, espérate, espérate ¿Quién es? Justo ahorita que estoy jugando PlayStation 5 Tú vienes a interrumpirme, Sarigüeya ¿Por qué no entras? Eh, eh Eh, no, tranquilo, anda Sí voy a entrar Pero déjame la puerta abierta ¿Cómo que déjame la puerta abierta? Él otra vez se me dio un extraño ¿Qué pasó? Ah, 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 ah No, tranquilo, anda Yo la cierro Déjame, déjala la puerta abierta Tú estás medio extraño No, yo no Eh, déjala la puerta abierta Nomás, ya, ya, anda Anda, anda ¿No te han hecho la vida imposible los Rulli y Manes? Que no Anda, nomás, adentro Anda, anda, anda ¿Rulli? No ¿Manes? No Cuidadito con eso, ves Que esos son malos Al menos ese manes que le gusta tragar y tragar y tragar Todo Sí, sí, ya, ya Entra, nomás, adentro Ya, tranquilo Que estoy jugando play con los muchachos, ves Entra, entro Ya, entro, entro Yo se fue Sí, está ahí Está ahí Estoy traído Cuidado Hay que estar silencioso Ya, ya, ya Voy Ya, ya, ya Ya me tengo un boy Tranquilo, mijo Que yo soy mejor No, no, no Tú soy mejor Yo soy mejor Mira, mira, vea No, no, no Te hagas ver a los mamás Ahí Salí, güeya Eh, eh, dime ¿Dónde es? ¿Y la puerta? Ah, es cierto Eh, salí, güeya Le digo que cierre la puerta y no la cierre Eh, ya, sigue, bueno No, sigue, sigue, sigue Ya, ya, ya Te voy a meter una goliza al tubo No, 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 no Uy, casito Vente, manes Bienvenida a mi taller Ya, ahora sí Quítame esto Manes, te estoy diciendo que esto es imposible de sacar Imposible para ti Pero yo sí lo voy a lograr Déjame buscar por aquí Manes, no busqué nada que esto es imposible No Manes, te estoy diciendo que esto es imposible Aquí está ¿Qué vas a hacer con eso? Pon la mano Manes, no me digas que me vas a cortar la mano Sin tocar con él Tal vez sí No, manes, por favor Cerro los ojos Ya Oye, eres más exagerado si Pegás la cadena, no tu mano ¿No me cortaste la mano? No, pues Qué susto Oye, pero La cadena no se rompe Vente, es inrompible Es imposible No, no, tranquilo Es que el eco con otra herramienta sí se va a romper Que es imposible Intenta Vas a ver, no se va a romper nunca Viste, no se puede Te aseguro que otra herramienta Que sí va a romper esto ¿Estás seguro, Manes? Sí En esta serie Esa cosa no se puede romper Viste, Manes Es imposible romper Ahora vamos a tener que estar contigo Para toda la vida No Guarda la alcantarilla Ágate más para allá ¿Cómo quieres que me haga más para allá? ¿No ves si estamos amarrados? Ya sé que estamos amarrados Préstame más para allá Que no te soporto Ya, ya Ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Si estoy amarrado todo el día ¿Todo el día? No es todo el día Es toda la vida Sí, sí, sí Ya sé, mejor caminemos Contigo me voy a pasar puras cosas malas ¿Cómo qué? Viste, Serigüeda Contigo me pasan puras cosas malas ¿Qué? Si no fue mi culpa Fue la culpa del árbol ¿Qué? Fue tu culpa Ay, no fue mi culpa Fue tu culpa Ay Me reté el cantarilla Espérate, Manes ¿Dónde me llevas? Ay, vete que no tengo tiempo Siéntate ahí He tomado una decisión Para que no me pasen cosas malas A mí Nos vamos a quedar sentados En este banquito Esa es muy buena idea Que no me pasen cosas malas Ni a mí, ni a ti Y nos quedaremos aquí, ¿ok? Sí, ahora sí Date más para allá Espérate, loco Date más para allá Ay, no, no puede ser Manes Manes ¿Qué pasa? Me dieron que no ir al baño ¿Qué eres loco? Yo no te voy a acompañar Manes, broma, por acompáñame No, no, no Que eres loco Yo no te voy a acompañar Esto es muy grave No, no, no Tú estás loco, Serigüeda Es una bomba Sale aquí Verás que cuando te toque a ti No te voy a ayudar yo Viste contigo, Serigüeda Ya, está bien, vamos Pero yo me quedo afuera Obvio, pues, vamos Ya, 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 vamos Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve a esta rata de cantarilla Y ya Gracias, Manes O sea, ya por la puerta Que me quiera ir Pero, por favor Lo que tengo que hacer Es por estar amarrado Con esta rata de cantarilla ¿Cómo es Serigüeda? ¿Está todo bien? Sí Serigüeda Seguro que está todo bien ¿Qué tienes ahí dentro? Nada Es el que no es mío Uy, no me quiero ni imaginar Cuando come ¿Qué pasa? Amo, por favor Pásame papel higiénico ¿En serio Un rato de cantarilla? Está ahí nomás Pásame, por favor Qué bestia Toma Gracias O sea Hace un rato apestaba Pero ahorita como que Ya huele más cerca ¡Sarigüeda! ¡Sarigüeda! Por Dios, Sarigüeda Que yo no sé Qué tú comes, loco Tapesta horrible Ay, ¿qué? La tuya no Cállese, cállese Mano, no me hables Yo también estoy enojado No ves que me embarró un poquito ¡Eres puerco, loco! ¡Hasta de estima para allá! Lo veo y no lo creo Claro Con razón todo el día No te he visto Traicionando a tus amigos ¿Con qué? Con amistades falsas Mira What the fuck What the fuck ¿Qué pasó aquí? Mira, don Ay ¿Sí te acuerdas Que tú me dijiste Que nadie ni nadie Nos tendrá que separar de Magacha? Claro Yo te dije eso Al inicio del capítulo En la primera escena Yo te dije Nada ni nadie Te tiene que separar de Magacha Ya, lo que pasa Es que yo creé Estos brazaletes ¿Qué, tú hiciste Estos brazaletes? Sí, para no separarme Nunca de Magacha Pero es con Magacha Pues no con mi horror Lo que pasa Es que él Por andar El Chol Curioso Se lo puso Y nos quedamos a atrapar Sí What the fuck What the fuck Y esto es para siempre Y lo peor es que Este cadena Allí hemos intentado Con martillo Cerrucho De todo Y no se rompe Sí Ah, no creo que no se rompa Es imposible de romper Es imposible O sea que ni Sansón puede No Nadie A ver, espérate, espérate Es verdad Viste, no se puede ¿Y ya intentaron Haciendo así? ¿Qué? ¿Lo logré? O sea que Solo abriendo eso Nos pudimos haber ahorrado Todo este tiempo Es que es un brazalete Es una pulsera Las pulseras son así De verdad, man Yo no sabía ¡Sarihueya! ¡Corre! Porque ahora sí Te voy a hacer la vida imposible Y Donald, tú No te metas ¡HUYE! Había un olorcito Medio raro No le quería decir Para no dejarlo mal Ya te suscribiste Ya le diste like Me voy a amarrar con alguien ¿Quieres que me amarre contigo? Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia y a mi ex Indeciso me quedé Cucara, macara Un titere fue Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale